Simón Bolívar O que le ama a Manuel el corazón, latir de un patriota verdadero Esa espada que Pablo desembainó, descanso tendrá cuando se haya cumplido Con todo lo que estamos comprometidos y para lo cual el pueblo la filó La derrota del gobierno traidor, la independencia del gringo bandido La derrota del gobierno traidor, la independencia del gringo bandido Coordinadora guerrillera, Simón Bolívar para vencer Coordinadora guerrillera, Simón Bolívar para vencer Ahora quien nos va a detener, a ver que lo intente quien quiera Tenemos una sola bandera, es la del pueblo y huele a poder Tenemos una sola bandera, es la del pueblo y huele a poder Para la llave de esa del Caribe Fidel Castro y Daniel Ortega Hermanos de lucha Fidel Castro y Daniel Ortega Comandante Camilo Comandante Camilo tu deseo es Comandante Camilo tu deseo es He hecho realidad y aquí están los helenos Firmes como siempre que buenos guerreros Así también son los de PRT Y si ayer no nos pudieron poder Carajo me ahora unido sin que menos Y si ayer no nos pudieron poder Carajo me ahora unido sin que menos No se ve los pernos no tan bien aquí No se ve los pernos no tan bien aquí Pero claro si es que somos grandes amigos Manuel Quintín, la Meli, Miguel Aguerrido Llegó y dijo yo querer combatir Y no me despido sin repetir Os juego que permanezcáis unidos Y no me despido sin repetir Os juego que permanezcáis unidos Coordinadora guerrillera Simón Bolívar para vencer Simón Bolívar para vencer Coordinadora guerrillera Simón Bolívar para vencer Ahora quien nos va a detener A ver que lo intente quien quiera Tenemos una sola bandera Es la del pueblo y huele a poder Tenemos una sola bandera Es la del pueblo y huele a poder ¡Ay, me ve, hermano! ¡Estás en nuestros corazones! ¡Gracias! ¡Gracias!